Buenos días, tengan todos ustedes. Les saludo con mucho gusto, deseando que se encuentren muy bien y listos para disfrutar una semana muy bendecida. Vamos a trabajar el día de hoy con un nuevo tema de pláticas de conciencia y el día de hoy vamos a aprender cómo tomar mejores decisiones. Diariamente, todos nos enfrentamos a múltiples decisiones. Algunas son relativamente pequeñas, como elegir un atuendo que usar o comer el desayuno. Otras son decisiones mayores que pueden tener mayor influencia en decidir a qué escuela es mejor estudiar o si se desea tener y educar hijos y muchas otras cosas. Algunas decisiones toman más tiempo, mientras que otras se realizan en segundos. Y todos empleamos muchas estrategias para poder decidir, pero frecuentemente somos presas de un número de alternativas, prejuicios, inclinaciones o problemas para llevarlas a cabo. Los problemas que frecuentemente resultan al confiar en los atajos mentales que habitualmente usamos y hemos utilizado en el pasado es que elegimos al azar y salir del paso rápidamente. Solo para tratar de aligerar la carga mental y esto hace que puedan surgir errores al hacer conclusiones demasiado a prisa y evitar tener que pensar demasiado. También puede haber dificultad para reconocer las desventajas en algo nos lleva a cometer errores y juzgar erróneamente las situaciones. Por ejemplo, se juzga la probabilidad de un evento basado en algo similar existente como prototipo de aquello. Los que juzgan la probabilidad de ganar en el siguiente juego basados en que si no ganaron los dos anteriores, el siguiente puede ser el bueno. Pero en realidad los juegos no son dependientes uno del otro. El perder o ganar es puramente una casualidad o azar. El juzgar la similitud de un evento basado en que tan rápidamente recordamos situaciones similares. Por ejemplo, se puede pensar que los choques de aviones son comunes solo por el hecho de que se sacan conjeturas de algunos ejemplos similares de accidentes que han ocurrido o se han escuchado. Otro problema que impacta para tomar decisiones es la tendencia a sobreestimar el conocimiento personal, destreza o juicio. Los investigadores han realizado estudios con participantes a quienes les dieron una lista de preguntas y respuestas, ante las cuales creían estar en lo correcto. Y después calificaban sus respuestas basadas en pensar que tenían confianza, encontrando que solamente el 80% estaba correcto. En muchos casos, las personas tienden a aparentar demasiada confianza en sus elecciones. Pero la mayoría de los casos no se dan cuenta que realmente no tienen suficiente información respecto a algún asunto en particular. Por lo tanto, no tienen idea de aquello que no saben. Y en otras ocasiones, la información de algún tema simplemente puede estar equivocada o tal vez se ha obtenido de fuentes no confiables. La hiperconfianza es una propensión a sobreestimar su propia inteligencia y habilidades, esencialmente cegándoles de su propia incompetencia o no desean mostrar ignorancia respecto a algo. Sin importar cuál sea el caso, esta tendencia a sobreestimar el propio conocimiento puede llevar a malas decisiones. Imaginemos que se está viajando con algún amigo hacia un lugar donde ya se ha estado anteriormente. Y entonces se asume que ya se conoce la ruta y comienza a dar las instrucciones al amigo para que tome la salida y asume que es la correcta. Desafortunadamente, al recordar vagamente una ruta, resulta que esa era equivocada. Pero, la hiperconfianza en su habilidad de navegar le llevó a una mala decisión e incrementó considerablemente el tiempo del manejo del viaje. Eso nos está mostrando que más vale rectificar o más vale reconocer la verdad personal que hacer las cosas para mostrar que se sabe mucho o que se tiene demasiada confianza o no aceptar que hay cosas que necesitamos verificar. Después de que algo ha sucedido, has tenido la tendencia de regresar mentalmente al evento sabiendo que ya conocías cuál iba a ser el resultado. En psicología, esta tendencia se le llama ver retrospectivamente y detectar todos los puntos y señales que llevaron hacia el resultado particular. Y se conoce como el fenómeno, ya lo sabía todo el tiempo. Eso es lo que tú mismo te dicen. Y esa tendencia puede llevar a creer que de hecho podemos predecir consecuencias en situaciones que son realmente dependientes del azar o la casualidad. Por ejemplo, piensas que no va a llover y el clima va a estar genial en carretera y resulta que al primer cuarto de manejo de carretera comienza a llover y está muy densa la lluvia. No hay forma de saber qué es lo que va a pasar, pero la persona hace conjeturas, ¿verdad? O incluso a veces afirma que no va a pasar nada, pero debe importar y es importante tomar en cuenta que todo obedece a las probabilidades. La tendencia a creer que debieras haber previsto el resultado en alguna situación sí puede traer consecuencias, afectando las decisiones futuras basadas en información que has obtenido, ¿verdad? De los errores del pasado, que es muy común referirnos a ello, pero en lugar de confiar en los factores relacionados con la situación presente, que no es la misma que antes. Por lo tanto, solo estás adivinando el resultado basado en otras probabilidades o experiencias. La correlación ilusoria es cuando se toman decisiones en donde se ven vínculos que no existen en la realidad. Por ejemplo, podemos creer que dos eventos están relacionados por el simple hecho que ocurrieron alrededor del mismo tiempo. En otros casos, la asociación de algo sucedido una sola vez entre dos variables puede llevar a asumir que ambos están conectados. Por ejemplo, has tenido una experiencia con una mesera grosera y por tanto erróneamente crees que todas las meseras que te van a atender son groseras. Esta tendencia a inventar cosas donde no las hay es una correlación ilusoria que lleva a falsas creencias, causando problemas en el proceso para tomar decisiones. Por ejemplo, deseas adquirir una mascota, pero tienes duda cuál comprar. Vas hacia tu infancia donde tuviste una experiencia difícil con un perro y sostienes una creencia errónea de que todos los perros son agresivos y tienen tendencia a morder. Esto es una gran influencia para hacer tu elección y rechazar el comprar un cachorrito que podría ser tal vez una excelente mascota, pero tú te estás asociando con una experiencia anterior. Miles de decisiones que hacen las personas, ya sea de edad grande o personas pequeñas, pueden resultar favorables, pero también existe la posibilidad de que no todas sean así. Cuando volteas al pasado, te preguntas por qué tomaste esas decisiones, particularmente las que fueron erróneas o te llevaron a sentimientos de arrepentimiento. Otro aspecto probablemente continuará afectando en hacer malas elecciones hasta que llegues a tener un entendimiento profundo del proceso detrás de lo que está involucrado. Al comprenderlo mejor, influenciará y ayudará a tomar mejores decisiones en el futuro. Otro aspecto es la decidofobia. Cuando la persona tiene la tendencia a pensar en múltiples escenarios para cada situación, lo que hace es que no tome ninguna decisión al final del día ni logre abarcar mucho. De hecho, si se han realizado experimentos cuando alguien tiene cinco opciones para elegir y les cuesta trabajo porque las cinco son favorables y se le da a una persona dos opciones y es mucho más fácil que elija una o la otra. Por eso, para poder lograr tomar decisión, el cerebro se basa en los atajos cognitivos que se tienen. Se les denomina heurísticas. Son como las reglas mentales prefijadas que permiten a la persona decidir rápida y asertivamente. Pero también pueden crear confusión mental y malas decisiones. Esas ideas ancladas se pueden comparar con un ejemplo. Cuando alguien está buscando comprar una casa en una zona específica y su presupuesto está dentro de 375 mil. Es probable que utilice esa cantidad para tratar de negociar la compra de la casa seleccionada. Se realizó un experimento en donde se les solicitó a los participantes que hicieran girar una rueda de la fortuna que tenía marcado desde el número 0 al 102. Y se les preguntó a los participantes que a medida de que hicieran girar la rueda, trataran de adivinar cuántos países africanos pertenecían a las Naciones Unidas. Aquellos que obtuvieron un número alto en la rueda de la fortuna tenían mayor probabilidad para adivinar, mientras que aquellos que obtuvieron un menor número dieron un estimado más bajo. Lo acumulado en la mente sí impacta las decisiones y a la vez puede prevenir hacer malas elecciones. Ven que estamos aprovechando que puede prevenir el decidir erróneamente. La tendencia a comparar algo es algo que las personas utilizan para hacer decisiones, ya que normalmente saben los costos de las cosas y pueden comparar las opciones para seleccionar el mejor precio. Por lo tanto, se asigna un valor basado como esos objetos se comparan unos a otros. Pero sucede cuando se hacen comparaciones bajas o cuando comparas las opciones que no son iguales o similares. Por ejemplo, ¿qué tanto das de margen para ahorrarte? Si te ahorras 25 centavos o 25 pesos en un objeto de 75, tendrías que manejar 15 minutos adicionales fuera de tu ruta para ir a comprar aquello que estarías dispuesto a ahorrarte de los 25 pesos. Y aún así, estás dispuesto a desviarte de tu camino para ahorrarte ese dinero. Los ejemplos involucran ahorrar dinero, pero en la mayoría de los casos, las personas no desean tener que manejar largas distancias para ahorrarse un dinero para comprar el objeto, ¿verdad? Porque piensan que tienen que pagar el precio total. Ese es un ejemplo de comparaciones defectuosas, porque estás comparando lo que te ahorras, que son 25 pesos, que parece bastante cuando lo comparas con un objeto que vale 75 pesos. Pero si lo contrastas con un objeto que vale mil, requiere mayor reflexión. Por lo tanto, la mayoría toma decisiones haciendo comparaciones rápidas, sin pensar realmente en las diversas opciones y lo favorable que es una y otra. Por eso, para evitar tomar malas decisiones basadas solo en la lógica, la evaluación cuidadosa de las opciones es muchas veces más importante que confiar en tu reacción visceral. La mayoría toma decisiones viscerales. Sorprendentemente, las personas tienen un optimismo innato que puede boicotear una decisión. Se hizo también una investigación solicitando a los participantes que pensaran en las posibilidades de eventos que podrían ser muy desfavorables, incluyendo riesgos de asaltos o enfermedades. Después de que las personas hicieron sus predicciones, los investigadores les revelaron cuáles eran las probabilidades actuales. Cuando se les menciona a las personas que el riesgo es de que algo malo suceda y es menor, tienden a ajustar sus predicciones para adaptarse a la nueva información. Sin embargo, al descubrir que el riesgo era mucho más alto de lo que habían estimado, tienden a ignorar la nueva información. Por ejemplo, si una persona predice que las posibilidades de morir por fumar cigarros solo es de 5%, pero después les indican que es de 25%, tienden a ignorar la segunda información y se aferran al estimado inicial del 5%. Parte de este enfoque optimista se deriva de una tendencia natural a creer que cosas malas le suceden a otros, pero no a la persona misma, porque las decisiones siempre consideramos que las nuestras son las mejores. Cuando las personas escuchan sobre un suceso trágico o desagradable que le ha sucedido a alguien más, frecuentemente buscan cosas que la persona tal vez podría haber hecho mal, porque la tendencia es culpar a las víctimas y evitar admitir que ellos también son tan susceptibles como cualquiera. Es como decir, alguien que corre demasiado en una calle y no se fija, está distraído, no pone atención, corre el riesgo de tropezarse, pero piensa que no, no le va a pasar nada porque está seguro. La tendencia de pensar automáticamente es otro factor que puede contribuir en malas decisiones, porque se involucran en acciones casi en piloto automático, sin darles algo de tiempo para pensar, particularmente cuando se llevan a cabo tareas rutinarias. La cognición automática surge cuando las personas tienden a interpretar la información con sus juicios nada más y afectan la toma de decisiones. Otro factor son las diferencias individuales socioeconómicas que impactan las elecciones que toman las personas. Los individuos de mayor edad eligen distinto a aquellos que son más jóvenes por varias razones. Las opciones que se abren dependen de los recursos financieros disponibles para cada quien. Entonces, una persona mayor puede mostrarse más cauteloso en lo que va a adquirir. Una persona joven no le importa cargar sus tarjetas de crédito para tratar de mostrar que tiene una posición económica alta y sentirse a la altura de los que quiere imitar. Entonces, vemos ahí el error en las decisiones. Otro factor son las experiencias del pasado, que influencian frecuentemente. Y en muchos casos se basan sus elecciones en cosas que les han funcionado previamente. Pero cuando tratan de abarcar demasiado, terminan errando en sus elecciones. Y eso les causa fatiga para decidir. Hay muchas elecciones que la persona realiza cada día, pero cobran su cuota. Algunos de los factores que llevan a tomar malas decisiones pueden ser difíciles de eliminar, pero sí hay pasos a seguir y estrategias para ayudarnos a elegir más asertivamente. Por ejemplo, priorizar cuáles son las decisiones más importantes. Eso combate la fatiga de decisión y asegura otorgar los recursos cognitivos necesarios para elegir correctamente. Otro factor, otra destreza sería eliminar distracciones. Si sientes que hay demasiadas cosas que agobian tu atención, centra tu atención en la información y las opciones para así aprovechar el tiempo, la atención y la energía. Considera todas las opciones. Tal vez te ahorre tiempo al solo enfocarte en la opción más obvia. Así puedes sopesar todas las alternativas para ayudarte a elegir mejor. Pero algo importante que sí debes hacer es tomar un descanso y retornas después. Debido a que cuando te sientes abrumado, especialmente cuando tienes una decisión compleja o importante que tomar, así te das un tiempo para retomar con una visión más fresca. Algo que te puede ayudar también es solicitar un punto de vista externo. El hablar con otras personas puede ser de gran ayuda para obtener diferentes perspectivas de la situación. Es importante reconocer que es imposible hacer decisiones perfectas todo el tiempo. Pero las estrategias anteriores te ayudan a minimizar el arriesgarse, el desgaste, al estar conscientes de todos los factores que contribuyen a las malas decisiones. Nos preguntamos por qué los jóvenes toman malas decisiones. Y eso es porque hay áreas en el cerebro que ayudan a regular la conducta y el control de decisiones. Las cuales en los jóvenes todavía no están completamente desarrolladas hasta que las personas llegan a la adultez. Debido a esto, los adolescentes tienden más a responder impulsivamente sin considerar las consecuencias de sus elecciones. No se puede forzar a nadie a que cambie su forma de pensar, pero sí podemos actuar como una influencia positiva indirectamente, ¿verdad? Podríamos sugerirles que tomen un momento y consideren las opciones antes de decidir. Motivarlos a platicar con una persona cuando están luchando para decidir y escuchar otros puntos de vista externos. Si ellos insisten en su mala decisión, debemos mantenernos empáticos, perdonar, mientras continuamos gentilmente apoyándolos para que en adelante realicen mejores decisiones. A fin de cuentas, van a aprender de ello en algún momento, pero ni podemos hacer que los demás apresuren el paso de aprendizaje, ni los podemos empujar, ni podemos vivir la vida por ellos. Para superar cuando hemos tomado malas decisiones, es importante dejar de rumiar sobre los sentimientos de arrepentimiento para enfocarse mejor en practicar la autoaceptación, perdonarse a sí mismo por sus errores, reconocer que el remordimiento es parte de la vida y enfocarse en lo que ha aprendido del error. Eso es lo que se saca de provecho de todas las supuestas fallas, errores y malas decisiones que hemos tomado. El utilizar las lecciones ayudan a mejorar la capacidad de decidir favorablemente y replantear las culpas con el fin de estar agradecido por las buenas decisiones y apreciar todas las enseñanzas aprendidas. Porque el trabajo en este planeta de educación de las almas es aprender a lo largo de la existencia. Y cuando alguien no aprende es por lo que le ha costado mucho más trabajo entenderlo o tiene que ir creciendo gradualmente a su propia velocidad. Por eso debemos ser tolerantes, pacientes, comprensivos, flexibles y compasivos hacia los demás. Es decir, tratarlos de la misma manera que nos gustaría que nos trataran si estuviéramos en sus zapatos. El enfatizar en confirmar la cognición de las creencias existentes es una forma de ignorar las percepciones distorsionadas de la realidad. Porque esa cognición de creencias existentes es como ponerte unos lentes y estás haciendo conjeturas de la realidad que puede ser con lentes distorsionados, manchados, opacos, rayados, ¿verdad? De acuerdo a esa cognición de tus propias creencias y que también contradice la forma de pensar. Y entonces contribuye a percibir la realidad erróneamente y limita la información. Tu cerebro es maravilloso para hacer conjeturas y para observar ampliamente o precariamente. Depende de uno. Entonces, el ampliar esa posibilidad de abrir tu lente mental en lugar de solo contemplar así, que serían tus propias ideas, abrir y darte cuenta todo lo que está a tu alrededor. Segundo, lo anterior que hemos escuchado nos ha ayudado a entender mejor los pros y los contras cuando se refiere a tomar decisiones. Por lo cual, vamos a realizar una meditación para ayudarnos a reconocer alguna situación donde la elección fue muy desfavorable. Segundo, encontrar la causa que nos llevó a tal elección precipitada. Y tercero, vamos a reflexionar sobre la enseñanza aprendida que quizás todavía no habíamos reflexionado o no queríamos enfrentar. Así que les invito que se sienten cómodamente para relajar mente-cuerpo a través de respiraciones profundas a ritmo de tres, inhalando por la nariz, exhalando por pequeño orificio entre los labios. Suave y rítmicamente la respiración. Las palmas van a permanecer sobre los muslos, conectando el mudra de tres dedos, es decir, pulgar, índice y medio. Descansamos las palmas. Cerramos los ojitos. Iniciamos inhalando 1, 2, 3, sostenemos 1, 2, 3, exhalamos 1, 2, 3, pausa. Inhalamos 1, 2, 3, sostenemos 1, 2, 3, exhalamos 1, 2, 3, pausa. Inhalamos 1, 2, 3, sostenemos 1, 2, 3, exhalamos 1, 2, 3, pausa. Con estas respiraciones estamos bajando a niveles alfa, donde podemos trabajar con nuestra mente superior en forma óptima. Ahora vamos a activar el antena. Centramos la atención en la planta de los pies y extendemos desde ahí raíces que penetren al corazón de cuarzo de la madre tierra. Al hacer esa conexión voluntaria, la tierra envía su luz iluminando las raíces, ascendiendo a los pies, iluminando las piernas. La luz terrestre asciende el abdomen, llena de luz el tórax, ilumina brazos, hombros, cuello y cabeza. Sentimos este fortalecimiento que comparte la tierra. Ahora centramos la atención en la parte superior de la cabeza de donde extendemos ramas que toquen el cielo. Al hacer esta conexión voluntaria, la energía del este envía su luz, iluminando las ramas, la cabeza, el cuello, hombros, brazos y manos. La luz celeste desciende al tórax, iluminando el abdomen, llenando de luz, piernas y pies, penetrando a las raíces al centro de la tierra. Hemos logrado un antenaje. Cielo, tierra, espíritu, materia, mente, emociones, energía yang activa, energía yin pasiva. Para realizar este trabajo de introspección, vamos a conectar una línea de luz desde el séptimo chakra en la corona con el sexto chakra en la frente, de ahí a la nuca y completar el circuito de vuelta al séptimo chakra. Del séptimo al sexto, del sexto a la nuca y de la nuca de vuelta al séptimo. es una conexión triangular que nos va a facilitar tener mayor claridad con la sabiduría del espíritu y entender lo que está en la memoria y aquello que es desconocido. Por eso conectamos con la nuca. Y vamos a activar otra conexión con líneas de luz extendiéndola desde el chakra cuatro de corazón con el chakra tres del plexo solar enlazando con el chakra de la nuca y completando el circuito triangular de vuelta al chakra de corazón. Esto nos va a facilitar el reconocer tanto los sentimientos la visceralidad y lo desconocido. Línea de luz del corazón al plexo del plexo a la nuca y de la nuca de vuelta al corazón. Estos dos enlaces triangulares nos facilitarán captar la información más fácilmente. Solicitamos al universo una burbuja plateada que nos envuelva y nos sirva como espejo para contemplar desde todos los ángulos. La burbuja a la vez es un santuario que nos mantiene dentro de un espacio a salvo y en calma. Solicitamos a nuestro ser superior amada presencia yo soy que nos revele alguna mala decisión que hemos tomado la cual hemos cargado como culpa arrepentimiento y remordimiento. Vamos a otorgar un espacio en silencio para captar lo que surja espontáneo. Si se capta poquito o se ve difuso solicitamos al santuario burbuja que nos ayude a aclarar y despejar la visión o la captación. Vamos a contemplar lo que surja con amor con respeto en consideración ya que las decisiones erróneas impulsivas no las hicimos a propósito. Simplemente en ese momento creímos que era lo correcto. Vamos a pedir a nuestro ser superior que nos facilite entender qué ocasionó esa decisión impulsiva y errónea. Para esto vamos a permitir que el primer placer del corazón flexo y nuca se iluminen y proyecten las causas hacia la burbuja que actúa como espejo. Si se capta poco o se ve difuso solicitamos a la burbuja que nos aclare y despeje el entendimiento. Estamos haciendo frente a nuestra verdad con amor y con respeto. ahora pedimos a nuestro ser superior que nos facilite reconocer lo que debemos aprender de ese asunto en el pasado. Observamos y permitimos que el segundo enlace desde el chakra siete al seis y a la nuca se encienda y proyecte imágenes hacia la burbuja espejo para entender la enseñanza que nos enseña el conocimiento la experiencia que nos da esa decisión. y se capta poquito o se ve difuso solicitamos a la burbuja que nos aclare y despeje podemos llegar a ver imágenes palabras letreros verdad lo que sea que nos ayude a tener una reflexión sobre lo que teníamos que aprender de ese asunto en particular muchas veces algo que nos agobia nos afecta o nos duele o lo traemos cargando como una gran culpa no queremos ni siquiera abrir el archivo pero estamos analizando los tres aspectos la mala decisión las causas y tercero lo que tenemos que aprender al respecto con amor y con comprensión sin culpar a nada ni a nadie para facilitarnos el trabajo vamos a decretar en voz alta con la luz de mi amada presencia yo soy me perdono por haber tomado decisión errónea cuando antes cuando antes no tenía conocimiento ni mayor apreciación de la verdad implicada agradezco con amor lo aprendido observaremos que después que después de hacer el decrito las imágenes se disuelven en la luz plateada y desaparecen y eso indica que hemos corregido la energía que estaba atorada la hemos transmutado y nos estamos aliviando esa carga esa culpa o remordimiento ahora vamos a abrirnos con amor para sentir percibir y aceptar que la burbuja plateada nos envíe luz radiante plateada iluminando todas las partículas de nuestro ser donde nos haga falta luz claridad apertura en conciencia hasta que deje en el aura esta radiancia sellándola esta luz nos va a facilitar tomar mejores decisiones al contemplar las cosas con una visión espiritual en lugar de la premura visceral agradecemos a nuestro ser superior a nuestra amada presencia la oportunidad de enfrentar la verdad interna y aprender de ella agradecemos a los enlaces de los chakras el facilitarnos reconocer las imágenes agradecemos al universo el facilitarnos la burbuja de espejo santuario la cual regresa al universo quedamos dentro de una radiante burbuja respiramos la luz la luz la luz hacemos conciencia de la sensación que experimentamos al habernos quitado una carga energética que traíamos al culparnos por malas decisiones que nos afectaban y estaban atoradas ocupando espacio en nuestra sagrada luz respiramos la luz la luz la luz plateada vamos restaurando control consciente sintiendo nuestro cuerpo muy a gusto descansado respiramos la luz abrimos los ojitos y nos estiramos o damos masaje donde se necesita notemos que cada vez que hacemos una meditación estamos ayudando a reconocer situaciones que no nos dábamos cuenta y al hacerlo vamos creciendo en cognición en conciencia vamos mejorando vamos madurando y lo estamos haciendo con amor y respeto hacia uno mismo vamos a abrir un pequeño espacio para que ustedes puedan expresar sus preguntas respecto a lo que hemos realizado levantando su manita les escucho entiendo que es fuerte pero a la vez es muy liberador Fátima te escucho gracias maestra Sarita buenos días a todas y a todos verdaderamente para mí es un tema muy muy agradecido porque el tomar decisiones siempre si las toma o uno las toma uno tiene consecuencias y van quedando adentro este tantas cosas si lo hubiera no lo hubiera hecho si lo hice entonces fue muy liberador y al mismo tiempo nuevamente la ayuda de pedir al ser superior a la más presencia para poder tomar mejores decisiones para el futuro para el presente y futuro gracias maestra Sarita que bueno esto nos da entender que diariamente estamos conectados con nuestro ser superior se le puede llamar amada presencia yo soy y cuando tenemos que enfrentar situaciones verdad o nos encontramos ante alguna circunstancia siempre podemos acudir a la sabiduría de nuestro ser superior no es lo mismo preguntarle a este que es una base de datos de lo que hemos almacenado no es lo mismo preguntar al chakra de corazón y mucho menos preguntarle al ego verdad que es el que responde con visceralidad ante lo que enfrentemos cuando llamamos amada presencia yo soy ser superior asísteme ayúdame a entender esto con mayor amplitud verdad entonces vamos a tener una un enfoque verdad y una elección diferente a solo nada más al arrebato hacer todos lo podemos hacer en cualquier momento del día alguien más tiene alguna pregunta espero que les sirva mucho y que practiquen esta técnica en cualquier momento en que lo necesiten para reflexionar y seguir buscando ahí verdad cosas que están cargando en la maleta personal y que debemos de enfrentarlas procesarlas y transformarlas en amor espero que sea de mucha utilidad margarita tenías alguna pregunta si sarita buenos días este efectivamente como decía usted a lo mejor cuando somos jóvenes no tenemos como esa conciencia de que si tomo una mala decisión me va a traer consecuencias y las tomamos arrebatadamente efectivamente yo tomé muchas decisiones equivocadas erróneas cuando era joven el cual pues si me trajo muchas consecuencias pero no me arrepiento porque de esas malas decisiones que tomé arrebatadamente aprendí muchas cosas las cual ahora pues ya estoy consciente de que no debí haberlas tomado pero bueno ya está hecho y me sirvieron porque esas malas consecuencias me hicieron aprender muchas cosas de las cuales a veces me siento orgullosa porque me hicieron aprender cosas que yo ni siquiera imaginaba que existían entonces me siento así como satisfecha digo bueno pues en su momento yo creí que era lo mejor y esas fueron las decisiones que yo tomé pero ahora me siento satisfecha y me siento a gusto porque digo qué bueno que me pasó eso porque así aprendí muchas cosas exacto exacto empezando con la forma en que nos tratamos a nosotros mismos y cómo tratamos a los demás por eso estamos en la escuela por eso se le llama a este planeta un planeta de entrenamiento y refinamiento de las almas y se va a la escuela a aprender y es como un niñito verdad que se le dice no toques ahí porque hay electricidad y te puede afectar y el niñito no hace caso va pone sus dedos en un socket verdad y se da un toque un cortocircuito necesita aprender los padres están avisándole cuídate de esta parte y el niñito al no hacer caso y lo quiere experimentar por sí mismo para darse cuenta que es de todas maneras es parte del aprendizaje aquí en esta escuela ya que se dio cuenta adquirió experiencia no lo vuelve a hacer porque es desagradable sentir un cortocircuito verdad y así pasa en todo al sentirnos tranquilos y contentos de que estamos aquí y ahora en el presente habiendo superado aquello y habiendo aprendido de todas las lecciones estamos haciendo realmente cambios en lugar de andar cargando una maleta llena de piedras verdad y culpas y estarnos afligiendo y afectando y por eso las diversas meditaciones y temas que hemos dado es para limpiarlo incluso si tratamos mal a alguien lo podemos corregir a través del tiempo y el espacio todo es posible realizarlo cuando hay buena voluntad y el universo es nuestro aliado espero que esto les ayude mucho que sigan avanzando que bueno que participan cada martes dándose su tiempo para escuchar las pláticas y realizar las meditaciones les deseo que tengan una semana muy bendecida y ya nos veremos en la próxima plática gracias si ustedes gustan también les espero en la meditación de la luna llena que es muy potente el próximo lunes cuídense mucho y que la luz desguie gracias hasta luego hasta luego chau 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 chau